Estas cinco gimnastas que es Marta Bobo, que ha sido campeona de España, la décima del mundo a la horenzana, Marta Cantón, 14 del mundo, Susana Guillén, que ganó el año pasado aquí, la dodécima del campeonato del mundo, Eva Alcaraz, la décimo quinta, que ha estado lesionada mucho tiempo, pero valientemente ha vuelto a la competición y está muy bien, ha conseguido 9,70, perdón, Eva Alcaraz ha conseguido 9,60 en aro, y aquí tenemos, falta Lourdes Osuna, que fue la suplente, con 14 años, el último campeonato del mundo, y aquí tenemos a Virginia Manzaneda, Graciela Yáñez, Nancy Useros, Eva Ovalad, Pilar Doménez, María Fernández y Rocío Ducal, este es el equipo español que va a hacer el ejercicio antiguo, nunca se saca el nuevo para que nadie lo copie, eso se sacará el campeonato de Europa y el campeonato de Europa. ¡Gracias! Música 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 Un ejercicio lleno de dificultades del equipo español, ha tenido algunos fallos, como han visto ustedes, pero tampoco llevan entrenando demasiado tiempo, ya saben ustedes, en el conjunto no van a la Olimpiada de Los Ángeles ni individuales, España tendrá que seleccionar a dos mujeres, aunque nosotros pensamos que con la retirada de muchos países puedan ir quizá tres, ojalá sea así, seguimos hablando de las gimnastas.